Bueno, continuamos aquí en Francisco muy diferente y aprovechando que agosto es el mes de la diabetes, para nosotros concientizarnos y batallar, tengo aquí a una amiga que yo sé que ella me quiere, yo lo sé, pero me había abandonado. La doctora Sara Elisa Graciano está aquí, es diabetóloga y nutrióloga. Vamos a hablar entonces de la diabetes, o de todo lo que marca el mes de agosto. ¿Qué te parece? Eso es así. Bienvenida, bienvenida otra vez. Otra vez, que me había perdido, ¿verdad? Y ahorita le voy a decir por qué dije el segundo nombre. Sí, ahorita lo diremos. Sara, cuéntame la diabetes. Es una realidad, pero la conciencia de la gente, yo creo que es lo que hace que esto avance y sea hasta trágico. Eso es así. Desde el primer momento que se diagnostica el paciente con diabetes, debe ponerle asunto. Como generalmente se diagnostica en personas jóvenes, 30 años básicamente, decidimos mejor ponernos a gozar la vida y olvidarnos de que tenemos una condición. Siempre digo que es una condición más que una enfermedad, porque cuando tú haces cambios en el estilo de vida, saludable, dígase alimentación saludable y ejercicios, básicamente tú vas a disminuir los riesgos de que esos valores de azúcar puedan seguir elevándose. Ya. Entonces, vamos a hablar algo, o sea, no hay una edad para diagnosticarte. Definitivamente. Porque, por ejemplo, hace varios años, un par de décadas, vamos a suponer el cáncer. Decía, bueno, mujeres mayores de 50 tienen que chequearse. Ahora tú ves mujeres con cáncer de mama, por ejemplo, en tempranas edades. La diabetes, entonces, va a depender de algo genético o de un desorden alimenticio muy temprano. ¿Cómo sería? Tiene que ver básicamente con un desorden genético, ¿verdad? Ok, ok. Pero que lo desarrollan los factores ambientales, algunos medicamentos, o sea, el estilo de vida que tú puedes llevar. No siempre un paciente que esté en sobrepeso u obesidad va a desarrollar diabetes, pero las probabilidades son más altas en ese tipo de personas. Ya. Y así. O sea, pero el factor principal es genético. O sea, hay un gen que te va a desarrollar la diabetes. Y la diabetes tipo 1 definitivamente es una, no terrible, pero es un poquito más agresiva porque desde el primer momento que se diagnostica, el paciente debe utilizar insulina inmediatamente. Inmediatamente. Y para los pacientes utilizar insulina es matarlos. Sí, porque aparte de que psicológicamente te crea ya adaptarte a ese sistema, el estar día a día recordando en cada inyección, ¿por qué por inyección? Sí, la insulina todavía está inyectada. Todavía, doctora. Están haciendo estudios para hacer la inhalada, también tomada, pero no ha dado. Y en una ocasión. La inyección, siempre. Sí, y en una ocasión se hizo la inhalada, pero no tuvo resultados. Entonces, están tratando de ver. Se han diseñado nuevas insulinas, las cuales incluso se están viendo para utilizarse una vez a la semana. Actualmente tenemos en el mercado de insulinas que se pueden usar interdiario, diario, o sea, una sola vez al día. Tú sabes que, perdón Sara, estuvimos en nuestro programa de radio a un doctor dominicano, pero que radica en España, que está muy avanzado en la parte clínica. Y nos hablaba de eso, o sea, de esa insulina que creo que hasta 15 días había algunas, va a depender, me imagino, el grado. No, y el control alimentario, o sea, esto tiene que ser un complemento, porque si no, se pueden utilizar esas insulinas, pero a la vez agregarle insulinas rápidas o ultra rápidas, que son las que se utilizan en las comidas. Porque en las comidas. Radical, o sea, esto no puede darle tiempo a eso. No, no debemos. Pues lo que te digo, al hacer el diagnóstico, porque déjame decirte algo, hacemos el diagnóstico en un momento. Pero probablemente ese paciente era diabético sin saberlo, y ya las complicaciones que la diabetes acarrea, ya él la viene trayendo, porque no sabía que era diabético. Entonces, desde el primer momento que a usted lo diagnostican como diabético, usted debe empezar a hacer ese cambio en el estilo de vida. Incluso no debemos llegar a ese punto, debemos hacerlo antes. Sí, no enterarse por una casualidad de un examen o algo. Ahora, indicadores que me puedan decir a mí, hay un fallo, hay un fallo, como está popularmente, está costoso, y tú ahí dándole con un musul y nada. Y nada. Eso básicamente es acantosis nigricans, que es signo de insulino, o sea, una hiperinsulinemia, o sea, una producción alta de insulina, la cual puede llevar entonces a una diabetes. Ya. Porque la célula beta, que es la que produce la insulina, se va cansando, porque él está comiendo, hay algo que no deja que esa insulina trabaje, principalmente la obesidad, ese tejido graso en exceso. Exacto. Entonces el cuerpo dice, no, hay que producir más insulina, porque la energía no me está llegando. El cuerpo es una... El hiperinsulinismo se puede dar en resistencia a la insulina, ¿verdad? Eso se hace analítica, se mide la insulina en ayunas, o sea, el paciente debe ir en ayunas al laboratorio, luego le dan un juguito dulce que le llamamos glucola, y entonces se mide después, dos horas después de ese juguito, la producción de insulina después de esa carga de azúcar. Entonces luego por, mediante fórmulas, calculamos la resistencia y ahí vemos, eso es la resistencia, pero también podemos tener una producción aumentada de insulina por algún tumor en el páncreas, o sea, que no necesariamente es porque vaya a ser diabético. Entonces hay que investigar varios factores, exacto. En los casos que tengo así, siempre averigo a ver si es una mujer, si tiene síndrome de ovario poliquístico, o sea, aquí estás en los ovarios. Wow, son muchas cosas que puedes impugnir en eso. Ay, mi hijo, te digo que esto es terrible, esto se enlaza a todo. Ok, vámonos a la parte... porque tiene un asunto psicológico. No, no, de verdad, o sea, tiene un asunto psicológico, el hecho de, ya cuando una persona está bregando con una diabetes fuerte, está luchando, está batallando desde hace años con esto, y llegan momentos de decisiones fuertes. Exacto. O sea, llegan momentos de decisiones fuertes, por ejemplo, no tan solo el cambio alimenticio, el comportamiento, si usted es una persona muy social, le gustaban los tragos, si usted tenía otro tipo de situaciones. Entonces, las amputaciones, doctora, que es, que es donde, haciendo símil, por ejemplo, con el cáncer, cuando una gente le diagnostica cáncer, y está batallando, está batallando. Pero le dicen que hay que extirpar el seno. Exacto, hay que quitarle un seno, se le cae el pelo, y ahí la gente asume la enfermedad. Bueno, en la parte de la diabetes, yo me pregunto, ignorante al fin de la materia, ¿por qué la mayoría de las amputaciones son de las extremidades inferiores, hacia arriba? Muy buena pregunta esa. ¿Por qué? Tiene mucha cabeza, el tronco. Ya los pies, es la parte más lejana del corazón, por ende, la circulación es menos. Ya, ya. Ahí empieza el problema neuropático también, o sea, que no solamente circulatorio, también el torrente nervioso, los nervios empiezan también aquí detrás, en la médula espinal. Pero lógico, ya los pies son la parte más lejana del centro del cuerpo, donde hay el mayor flujo sanguíneo y el mayor torrente nervioso. Entonces, allá se dan los daños neuropáticos y circulatorios, y por ende, ya ahí empieza lo que es el pie diabético. Ya. Y para... Y ahí es que el paciente dice, ay, pero Dios mío, póngame la insulina, déme lo que usted quiera. Ya está mirando. Exacto. Ya lo está viendo. La desesperación. ¿Cómo, por ejemplo, una persona que ha sido diagnosticada con diabetes, ¿cómo evitar que esta parte inferior vaya tomando problemas? O sea, ¿cómo agilizar la circulación? ¿Qué hacer? Lo primero es el control del azúcar. Lo primero es eso. Lo segundo, si fuma, dejar de fumar. Los vicios. El hecho, exacto. Pero más que todo el fumar, porque el fumar, independientemente de que tú seas diabético o no, tú puedes tener un problema circulatorio y tener una amputación. Hay pie diabéticos que no son personas diabéticas y se producen por daño circulatorio porque fuma. Se le dice pie diabético, pero al fin y al cabo no sería un pie diabético porque la persona no es diabética. Lo que pasa es que hemos englobado al daño en la extremidad inferior como pie diabético a todo el mundo. Pero no, incluso yo he tenido interconsultas siempre en las clínicas, en el hospital, con pacientes que no son diabéticos y que tienen el pie mal por un daño circulatorio. Ya, hasta lo último. Por eso mismo. O sea, esperar hasta lo último. Ver que el problema está ahí y esconderlo. Es un asunto, hay un problema psicológico con eso. Sí, sí. Es definitivo y principalmente se da en los hombres. Ese problema se da más en los hombres. Las mujeres tendemos a ser más expresivas, siempre buscar las soluciones. Los hombres no. Los hombres pueden tener incluso el problema de disfunción sexual causado por la diabetes. Y no buscan ayuda por temor a decir, porque imagínate, eso es lo principal en un hombre. Porque estamos hablando de, bueno, me fui directo a los problemas circulatorios y hasta las amputaciones, pero una diabetes descontrolada o en un grado alto tiene otros indicadores. Y en el caso de lo que usted dice, del hombre, de su masculinidad, a veces teniendo incluso esa situación, no acudimos al médico. No, y ya esperan lo último, entonces. ¿Qué sería lo último, doctora? Que no nada. Exacto. Oh. Así mismo. Llega ahí ese punto. Sí, puede llegar. Una diabetes descontrolada pro se fue. Así mismo. No, lo decimos así de esa manera, pero realmente. Es doloroso, triste. No, no se väntó en esa, pero llegará ahí. No, y un ejemplo, en el caso tuyo como hombre, tú te puedes imaginar, bueno, y ya no va a funcionar ese hombre, que terrible va a ser. Pero también se dan las mujeres, no solamente se dan los hombres. ¿También? Sí, la falta de deseo de tener relaciones, vamos a decir, o el gusto por la masculinidad, también lo pierdes. ¿Puede ser un suto de azúcar? Sí. Es que, oye, ¿qué pasa? Yo voy a tener que volver, doctora. Cuando tú quieras. Yo estoy disponible para las veces. Sara Elisa, Sara Elisa y ella. Yo lo explico después. Las veces que tú entiendas que puedo asistir, estoy disponible. Pero déjame decirte, tú sabes por qué es que pasa todo ese problema. Es que la sangre es la que lleva el azúcar. Entonces, toda esa cantidad de azúcar va pasando por todos los lados. La vista, los riñones, el corazón, la función sexual, que la erección se va por dos mecanismos, tanto nerviosos como circulatorios. Y todo el cuerpo, o sea, el cuerpo completo es una máquina. Bueno, doctora, yo espero que este programa pueda crear un poco de conciencia en la gente a propósito de que agosto es el mes de la diabetes. Sí, agosto es el mes de la diabetes, pero el 14 de noviembre es el Día Internacional de la Diabetes. Y por ende, nosotros los diabetólogos y endocrinólogos hemos estado desde el año pasado reuniéndonos y haciendo actividad. En este caso tenemos ya para noviembre la actividad Santiago Camina por la Diabetes. El año pasado fue la primera versión, este año la tendremos por igual, la segunda versión. Y más adelante, cuando nos des el chance, entonces estaremos anunciándola por completo. Usted hizo la cita. Sí, exacto. Entonces, está pendiente la visita al programa de radio. Bien, así será. De lunes a viernes a través de Premium. Está pendiente la visita y al programa de Nueva Hablar de Eso. Perfecto. Sara Elisa Graciano, la doctora. Gracias. Y que sigan los éxitos para ti. Sí, para usted también. Sí, pero tú eres famoso. La figura ha... Eso fue. Por eso te comentaba detrás de cámara que yo era obesa. Y por qué decidí hacer un cambio, no esperar el último momento. Por eso mismo, yo tengo riesgo de desarrollo de diabetes. Entonces, no puedo dejar que me llegue joven. No, no.